Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos y Cristian Campos Marín. Resomag, comprometidos con su salud, la más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Para su mayor comodidad ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información visítenos en nuestras sucursales, call center 55-246-4646 o ingrese a www.resomag.cl Resomag, centro de imágenes avanzadas. ¿Cómo se cae la época que hemos habitado? ¿Cómo cae la época del sumo sacerdote Elwin? La época que se consolidó con el nombre del padre y nada más, Frey. La época que vio llegar al héroe absolutista Lagos que dijo La democracia soy yo, el verdadero padre soy yo. ¿Cómo se cae el símbolo cristológico de Bachelet, hecha de dolor y perdón? ¿Y cómo se cae el arquetipo de la fortuna y el éxito de Piñera? ¿Cómo se cae la época cuyo símbolo político es la estabilidad y cuyo valor es el crecimiento? Estabilidad para el crecimiento. Fue ese el alma de la época. La concertación tuvo los cargos, la derecha al poder. Los empresarios se quedaron con la aburrida y modesta tasa de ganancia. Y al final, la concertación perdió los cargos y la derecha perdió el poder. Los empresarios lloran y se refugian en un fascista. No pudieron inventar un innovador. Se quedaron con el fantasma de un dictador. Una réplica entre el pinochetismo y el nacionalsocialismo. La derecha prometió la modernización y hoy ofrece esa retaguardia. Piñera Porno, del escritor y sociólogo, fundador de esta república y de otras más. Alberto Mayor, es el texto, el ensayo, con un claro tono operático, que nos convoca esta noche en un nuevo episodio de La República de las Letras, de Antofagasta, para Chile y el universo en expansión. Bernardo. Hola, ¿cómo estás? Hasta los confines. Con mis profesores queridos, Cristian Campos. Hola. Ahora, en el inicio del programa, ya reconoce su existencia. Sí, ahora existe. Dejé mi etapa de práctica. Fue eterno. Y mi querido profesor Bernardo Cienfuegos. Hola, hola, hola. Lo primero que quiero hacer es aclarar que este libro tuvo un lanzamiento con un corte repentino. El día sábado en la Filsic estábamos transmitiendo, además a través de la red del Club de Lectura Rebelde, quien era que organizaba en el marco de la Feria del Libro Antofagasta. Y también estuvo transmitido a través del canal del Alberto, que maneja nuestro amigo Cristiano Teguiza, Alberto Mayol en Medios. Después nos vamos a hacer cargo de los comentarios, como aquellos que, por ejemplo, la gente se quejaba de que yo tomaba Coca-Cola. Y, bueno, y con el asunto de la voz chillona, no tengo nada que hacer. No puedo hacer nada, soy una señora de años y chillona. Pero, bueno, conforme pasan los años, hay teorías que dicen, las mujeres se ponen cada vez más agudas. Los hombres más graves, por eso no se escuchan. Bueno, y nos encanta este, nos encanta porque el Alberto ha lanzado siempre los libros con nosotros. Solemos después repasarlos acá. Ah, eso también aparece en los comentarios, que tú tratabas a Alberto Mayor de El Alberto. Ah, ¿sí? Sí, no, falta de delicadeza totalmente. Decían. Sí. La gente no, pucha, que fallé tanto. Así que las críticas eran contra mí misoginia mediante. Que es decir que es gente que está acostumbrada a escuchar al Alberto solo rodeado de voces masculinas. Puede que por eso haya molestado a mi voz muy aguda. Pues. Pero ahora, bueno, Mirko. Me extraña escuchar la cosa nuestra. Escuchan a Mirko y me critican mi vocecilla. Ya, pero bueno, nos vamos a hacer cargo, le pedimos miles de perdón. Prometo que nunca más en la vida tomaré Coca-Cola. De hecho, ahora me estoy tomando un té. Sin marca. Chai. La luz de chai. Sin gusto o nada. Y, ah, y eso que no fumé. Ahí ya hubiera salido. De alas, sí. Sí, la gente era muy crítica. Ahora sí, había una persona. Había una persona que decía, no puede ser que hayan cortado, que haya sido este corte. Y nosotros no hacemos cargo de eso. En el momento en que el Alberto nos estaba explicando la cuadratura del círculo. Esto se cayó por problemas técnicos y fue una pena. Le explicamos al gobernador y al Alberto por qué fue un problema técnico de la Feria del Libro. Pero por eso ahora no va a hablar el Alberto, vamos a hablar nosotros. Posibilidad, oportunidad de hablar. Ya. Chicos. Yo ayer me pasé por el libro, harto. Pues terminé de leerlo, porque lo leímos así como en tiempo récord. Porque además está recién estrenadito, digamos. Y la primera pregunta que uno se enfrenta a partir de ahí, el nombre es muy atractivo, Piñera Porno. Tenéis que entrar a explicar. Primero tenéis que entrar a explicar que es un libro extraño, porque no es una biografía. Uno pudiera pensar, ah, Piñera, bueno, es una biografía. De hecho, hay muy pocos datos, digamos, sobre datos biográficos sobre Piñera. Pero de alguna forma yo siento que intenta entender el alma de Piñera, que en el fondo es el alma de una época. Y sobre todo, digamos, estos efectos extraños que va produciendo detrás de él, digamos, la caída de la FP, la educación de mercado, esto de la jornada laboral. Y cómo de alguna forma, a partir de sus gobiernos, lo que no pudo cambiar la izquierda, pudo Sebastián Piñera sin desearlo cambiar, digamos, sin proponérselo. Y la historia de este Michael de Benidon Fredo, tomando el código de la cosa nostra, digamos. Sí, es muy chistoso porque, primero, la portada es en un... Bueno, sepan disculpar mi exceso de hombre que no distingue tonos de colores, pero para mí la portada es como rosado, calipso, raro, no sé. Pero es de una extrañeza que te golpea. El albato siempre ha tenido malas portadas. Pero te golpea. No, pero la de Big Bang era bella. Ah, sí, el mismo comentario solo a Fran. Cuando yo le dije, oye, todas las portadas han sido malas. Y fui a ver quién la había hecho, me dijo. La del Big Bang era bella. Oye, pero qué extraña portada. Es como que ya te golpeas. O sea, no solamente con Piñera ubicado en un mal lugar, en una mala foto, sino que además la combinación de colores es terrible. O sea, es que alguien intervino, ¿ah? Alguien intervino en la foto. De hecho, sale el nombre de quien intervino en la foto en esta cosa de arte contemporáneo. Si no eres Macarena Gutiérrez, nuestra querida artista visual no debería hacer arte contemporáneo. Porque lo demás es como raro. Y lo segundo... Es neón. Sí, sí. En neón. Es como consumí el SD y por favor necesito un poco de viaje astral, no sé. Y lo segundo que me llamó mucho la atención es que justamente no nos encontramos con el típico libro del Alberto. Con muchos datos bien estructurados, organizados en tandas que son casi vasos comunicantes entre el dato empírico y la correlación de informaciones. Sino que acá hay un ensayo donde, a mi parecer, se da la maña de tirar frases muy certeras, muy concretas, mezcladas con un nivel de sorna y de burla y de jocosidad respecto a ciertos personajes de la transición post dictadura, como quieran llamarle, de los últimos tiempos chilenos. Bueno, es divertido. Es divertido el libro porque tiene muchas frases para pescar y tirarlas hacia redes sociales y cada cierto tiempo. Oye, la otra diferencia con los otros libros del Alberto es que es breve. Y es breve, sí. Tiene 128 páginas. El Alberto siempre suele someternos a extensos textos, ¿cierto? Ahora, es súper entretenido. Bueno, habla primero de la caída. Yo encontré que tenía un claro tono operático y que era una verdadera ópera. Que en cualquier momento esto lo van a agarrar y le van a poner música a alguien, que no va a ser Miguel Fariaga. Es bien. Cof, cof, cof. Cof, cof, cof. Bueno, pero tiene cinco capítulos. Piñera sepulturero, Piñera porno, Carol Dance. El de Carol Dance. Y el de Carol Dance es como un dedo en la llaga nomás. Hay gustitos allá. Hay gustitos. Que hubiera escrito Neruda, mi capítulo ahí icónico. Y la obscenidad. Pero lo que quiero, o sea, lo primero que quiero decir antes que le piquemos, vamos a leer fragmentos. Lo que quiero decir es que el Alberto se ha caracterizado, en el Alberto hay una distinción que es importante respecto de las demás personas que están haciendo estudios de tipo sociológico. Y es que el Alberto, si bien es cierto, luego desde la modernidad se dejó de estudiar a los reyes o a los nobles, cierto que usaban estos fastos, porque siempre toda la atención y la literatura tenía que estar ubicado en ellos, hay un cambio y se empieza a estudiar al pobre. Bueno, eso no lo digo yo, lo dice Michel Foucault. Se empieza como a examinar y a escrutar al pobre. Entonces, lo que suele hacerse, por ejemplo, en todo el tiempo en que nos hemos llevado hablando, conversando, analizando, y la literatura basta que salió por estallido, generalmente lo que se analiza es este sujeto marginal, el sujeto pobre. Bueno, ¿qué pasaba? ¿Cuáles son las causas del estallido? Y íbamos a eso. ¿Qué pasaba con este sujeto que salió a las calles? O más bien, con este sujeto que saqueó. Hay mucho estudio sobre eso. Tiene que ver con el estudio de la clínica y todo. Sin embargo, el Alberto siempre, a contrapelo del poder, siempre hace las élites. Y ahora lo que hace es onlayar eso. De hecho, se abstrae de todo ese autoanálisis que él mismo ha hecho y solamente se centra en el poder de este soberano. ¿Te fijas? Y eso me parece, primero, como dice Quiroga, y lo odio, como una provocación a los tipos de ensayos que se hacen. Odio. Cof, cof, cof. Cof, cof, cof. Odio cuando dice, porque cualquier cosa es una provocación, como que semáticamente se me da la miedo. Ya. Tema. Profe. Bueno, hay muchas citas, pero también hay muchas citas de cultura popular dentro del libro, pero también hay citas de canciones. Y una de las, en la página 72 del texto, habla a propósito, digamos, de este piñera, de porno, pero también snuff. Habla de una canción, digamos, de Joan Manuel Serrat, bajo el título Para la Libertad. En esos versos dice la descripción de los cuerpos dañados por las armas y los ojos perdidos es desoladora, pero también es la señal de esperanza. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos. Como un árbol carnal, generoso, cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas y entro a los hospitales, y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amenezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne calada. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos. Como un árbol carnal, generoso, lucho, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mis venas y entro en los hospitales, y entro en los algodones. Como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne calada. Retoñarán aladas de sabias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol, alado que retoño, aún tengo la vida. Radio Sol está presentando la República de las Letras. El presidente de Chile no vio nunca la disputa moral. No vio nunca que la guerra había construido sus dioses, y que las balas y los empujones ya no eran parte de la batalla verdadera. Sebastián Piñera no lo entendió, es evidente, pero es que nunca podría entenderlo. Y es así que desesperadamente mandaba a los carabineros a reprimir, a disparar. No importaba cuántos globos oculares estallasen, lo importante era ir y plantarse al frente de una ola gigante que no tenía dueño. La policía chocó contra un dios, contra la divinidad del malestar de un pueblo. Es decir, chocó contra el pueblo. Piñera porno, clímax y caída de la obscenidad neoliberal, es el texto que revisamos esta noche en la República de las Letras, a través de las ondas de Radio Sol, como cada martes en su sexta temporada. Oye, escogí este fragmento porque me parece que actúa como de bisagra, un poco entre varios temas. Está, que en algún momento él lo habla muy bien, el tema de este Piñera Narciso, hace un análisis así, hace un recorte. Pero él hace un recorte que seguramente los psicoanalistas lo van a odiar, pero lo pone muy bien, muy claro, muy pedagógico. En otro capítulo del libro, habla de esta pornografía, habla de este daño, habla de este hombre que es incapaz de entender cualquier verdad que no tenga que ver con la suya. Y además, él hace con el tema de los traumas oculares, que va a ser una herida, que va a permanecer en la historia, en la memoria de nuestro país. Sobre todo si tomamos en cuenta que la región metropolitana tuvo el acierto de escoger al Lico Norte Materia, que es nuestra senadora Fabiola Campillay electa, y que va a permanecer, digamos. Cada vez que Fabiola Campillay aparece, es el rostro de la violación a los derechos humanos. Ahí está, ahora en la institución. Porque él habla de que además los ciegos no eran los demás, sino que el ciego era Piñera. Hay un hilo narrativo que a mí me parece, seguramente este libro va a ser muy discutido, pero el Alberto siempre lo discuten en términos académicos. Siempre hay alguien que lo quiere discutir. O sea, yo me acuerdo, no sé, cuando presentamos el autopsia, el 2016, cuando presentamos el autopsia, yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar, un sociólogo, un amigo mío de la católica, ponía así como, ya, así como mayor. Bueno, ahí, cuatro años después, el derrumbe del modelo en pleno, y seguramente va a ser discutido. Pero me parece a mí que narrativamente están tan bien hilados los temas, como que nada aparece al azar. Por eso este texto, aunque doloroso, me pareció muy pertinente. A mí me pasa que, como va contextualizando todo el tiempo, y entre medio te va metiendo... Fernando, tenés marcada toda la hoja. Sí, lo siento, que yo llegué quejándome porque no había alcanzado a leer todo lo que correspondía, como quería y todo lo que acababa. Son 128 páginas, tenés 128 marcas. La marca. Subiré una foto a red. Manderitas, banderitas. Lo que más gastamos son banderillas. Hay que decirlo. A mí lo que me parece más gracioso y más interesante a la vez es que toma un poco el camino de Biu Chul Han, en el sentido de que te baja mucha de la información y te la contextualiza con cuestiones muy comunes. Él dice estar alejado en varios sentidos con Han, acá en el mismo libro. Pero es súper amable el hecho de que te diga Biu Chul, mira, pasa... Piñera no era capaz de entender porque Piñera se estaba mirando a sí mismo porque Narciso. Y te explica el Narciso. O te está explicando una cuestión contextual respecto a la oligarquía, o la empresaria, o lo que sea, y te tira el contexto de una noticia o de un momento histórico. O juega con estas figuras políticas importantes, como hablar de lo que significó, no sé, por la figura de Lagos, la figura de Bachelet, la figura de Frey, que nos reímos mucho con el profe, así que se lo pide al cuello, así que todo el rato está dándole. Bachelet es esto, Lagos es esto, él fue impuesto, Frey no. Y Frey es casi el meme, así como en el centricismo, tú no, Marcados. Es muy interesante porque eso te hace tener un contexto distinto, te hace mirar las cuestiones desde una mirada diferente. Pero claro, aquí yo siento, digamos, que este es el segundo texto de la colección de La Cosa Nostra, porque el primero es el de... El Big Bang. No, las 50 leyes del poder. Ay, de veras. Entonces, en este caso... El Big Bang también salió por Catalonia. Sí, pero no pertenece a la colección... No, a la colección Cosa Nostra. Claro, y ahí yo siento que en este espacio, digamos, de la colección Cosa Nostra hay un esfuerzo por esta pedagogía del poder que ellos mismos hablan, digamos. Ah, y el profe que es bacán. Entonces, claro, yo siento, digamos, que esto de la contextualización que habla... Esta de la contextualización que habla el ver es súper necesario, digamos, para aquellos que somos Cosa Nostreros, porque la propia Cosa Nostra ha hecho un montón de seminarios sobre Piñera. Claro, sobre Piñera. Sobre Piñera de la instituyente, la caída de Piñera, y cómo esto del Michael Enfredo, y cómo no aplica las propias leyes del padrino, cómo no se aplican en él, digamos. Es cierto eso, que yo no sé si es la Cosa Nostra, pero al menos el Alberto ha generado una pedagogía. Y es que nosotros tenemos la fortuna de ser parte así como un poco... El Alberto un día dijo que yo era la representante de la franquicia de la República de la Letra Antopato. O sea, me mandó a la mierda. Te institucionalizó. No, pero además, no era mi programa, me leí un libro a la semana hace seis años. Simplemente dijo así como... Oye, Sipo, entonces, bueno, él en un momento, hablando de Dion Chulhan y este concepto de pornografía, él lo mencionó en un momento en el libro, se aleja, dice, bueno, a mí Dion Chulhan no me gusta mucho. Pero bueno, pero vamos a tomar los conceptos de la transparencia. Lo que pasa es que, efectivamente, para la gente que cree que Dion Chulhan es un tipo que viene a elaborar grandes teorías o tesis, nosotros que hemos hecho casi todos los libros de Dion Chulhan, siempre hemos señalado que es este observador y lo que hace es meterle a eso un marco teórico. Y en eso el Bernardo tiene mucha razón, porque en este caso, ahora, con más estilo, con más estilo literario. Por supuesto, mayor claramente con más estilo literario, o sea, maña para ti. Claro, o sea, usa la ironía, usa la sorna, lo de Dion Chulhan son claramente ensayos, es muy riguroso en eso. Pero sí, yo estaba leyendo y me reía, porque en un momento yo dije, esta época tiene el símbolo de Sebastián Piñera, que es el nombre que resume todo el proceso, es el asesino, es el asesinado, su nombre es la promesa de una época, su nombre es la decepción de una época, o sea, el principio de uno de los textos más importantes de Dickens, para ver si va acá en otro contexto. Y así, a cada rato está tomando frases de Dickens. Y en algún momento dice, bueno, le dimos a haber dicho, tal como dice en la Divina Comedia, Exacto. Bueno, él dice, perder toda esperanza, en realidad, en estricto rigor, dice, abandonar toda esperanza, y eso está escrito en la puerta del infierno. Y lo usa, y usa constantemente referencias implícitas. Pero además no lo dice, entonces como, uno se siente así, ay, como en complicidad con Mayol. ¿Cierto? Porque es así como, pone abandonar toda esperanza, y uno dice, yo sé compañero, que eso está escrito en la puerta del infierno de antes. Otra de las cosas que tuve que explicar bastante ayer es el concepto del porno. Y ahí, digamos, en este caso, ¿por qué Piñera porno? Y en el fondo, Piñera termina destruyendo todo lo que él cree, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? El gran pornógrafo y la pornografía lo que hace, digamos, es destruir la distancia. Y en esa presencia permanente lo que va logrando es crispación. Transformar ese orden en caos y reunir todo lo potente, lo positivo del modelo y la representación de este hombre exitoso. Y cuando habla de positivo, es esta positividad también a la que alude Dion Chulhan. El concepto este de la positividad de Dion Chulhan. Entonces, claro, el porno, en el fondo, es la ausencia de contexto, es la reiteración de una escena donde solo importa la centralidad del objeto en cuestión. Y en el fondo, en este caso, en Piñera se representa en estos dos puntitos de la encuesta y si le funciona, lo reitera una y otra y otra y otra vez que es como la escena del papelito, digamos, paseándose por todo el mundo mostrando el papelito. Esa cosa que nuestro querido amigo y diputado electo Jaime Araya que nos acompañó ese día en el lanzamiento del libro, el Jaime me decía mi momento pic es claro, cuando le regala la piedra a la reina. O sea, eso es pornografía, o sea, es cuando tú careces de cualquier elemento, de cualquier figura retórica como para representar lo que sea, para representarte tú mismo, para representar, pero entonces tú te expones en esta, o sea, yo rescaté gallos y tú entonces tomas a regalar una piedra. No hay metonimia, no hay alusión, no hay metáfora, que son aquellos elementos que son propios y que desde Platón, y lo dicen algunos, no sé si lo hizo el Alberto, lo escuché por ahí, pero desde Platón y Aristóteles, no, lo escuché, que estoy terminando mi tesis de hoy, en la Hannah Arendt está, en los elementos del discurso, cuando yo hablo de la política y el discurso, que son aquellos elementos fundamentales en el discurso político, o sea, incluso hay falacias, la gente dice que cree que las falacias son mentiras, pero en realidad las falacias son recursos retóricos que se utilizan en la narrativa y que debes en estar presente y la falacia ad omnibus, bueno, como dice el Alberto Mayor, yo siempre digo eso, la gente no sabe si es verdad o no, pero lo dice Alberto Mayor, como dice Foucault, el profe, como dice Gabriel Salazar, ¿qué sabe uno si es verdad o no? ¿Qué es eso? Ya, ¿quién va a conseguir? ¿Tú? ¿Cariña? No, yo quiero cerrar porque si no, después del Hércules me hacen suya. Ya, está bien. Para hacer la cortita, la descripción del infierno de Dante, el estallido, o los dos estallidos, propiamente tal como lo dice ahí, la revolución pingüina y después el 18 de octubre. R.E.M., it's the end of the world. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes, an aeroplane, and Lenny Bruce is not afraid. I am a hurricane, listen to yourself, churn, world shows its own needs, dummies serve your own needs, beat it up, a knock, speak grunt, no strength, the latter starts to clatter with fear, fight down, high choir in a fire, representan seven games in a government for hire in a combat site. Left and west are coming in a hurry with the furies beating down your head. Team, my team, reporters, baffle trump, tethered crop, look at that, no claim, fine, then, uh-oh, overflow, population, common group, what it'll do, save yourself, serve yourself, the world serves its own needs, listen to your heartbeat, dummy with the wretcher and the reverend, the right, right, you patriotic, patriotic, slam, fight, 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 feeling pretty sight. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Six o'clock TV hour, don't get caught in foreign towers, slice and burn, return, listen to yourself, churn, lock it in, uniform and book burning, blood letting every motive escalate, automotor scinerate, light a candle, light a motor, step down, step down, watch a heel crush, crush, uh-oh, this means no fear, cavalier, renegade, steer and clear, turn them in, turn them in, turn them in of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. I feel fine. I feel fine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para su mayor comodidad ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información visítenos en nuestras sucursales Call Center 55 246 46 46 o ingrese a www.resomag.cl Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras Una de las aporías de la política es que se ha invertido el orden de la acción intelectual Si Sócrates decía que el filósofo sería la abeja que molesta al burro En la política actual es el burro el que obliga a la abeja a producirle una miel muy particular que no ofenda sus sentimientos y que expanda sus intereses La prensa y la intelectualidad se tornan serviciales y a ratos serviles Imaginar que la observación de la experiencia humana desde una perspectiva intelectual pueda ser neutra es absolutamente absurdo Pero hay un largo trayecto entre una compleja operación subjetiva para producir un conocimiento que se verá vestido de sesgos y la aceptación de que la acción intelectual simplemente ha de servir a intereses Pero ni siquiera en la construcción de un camino, de una perspectiva sino en la operación política de ganar la batalla política de cada día La experiencia intelectual, bajo ese sino, se empobrece hasta dejar de ser una reflexión Sebastián Piñera lo sabe Piñera porno, clímax y caída de la obscenidad neoliberal es el texto que revisamos hoy día en la República de las Letras A mí me elegí ese fragmento de texto para meterme al tiro en el drama En el nudo En la yugular de la literatura mayolesca Es que justamente uno de los problemas que nosotros nos enfrentamos siempre y que vemos vociferando hace años probablemente en la televisión en el tema de los profes sobre todo es que nosotros no debemos politizar a los niños que tenemos que sacar el tema de la política la pelusa ideológica y todo eso y justamente es una problemática porque cuando tú quieres enseñar cuestiones críticas o cuando tú quieres hacer análisis crítico desde cualquier especialidad desde cualquier tipo de asignatura evidentemente que tienes que cuestionar la realidad pero tienes que partir entendiendo que tú la cuestionas desde tu vereda desde tu particularidad desde tu propia subjetividad desde lo que hicieron de ti básicamente y por lo tanto me parece esta frase que de repente tiene que se siente como muy dura le encuentro todo lo contrario nuevamente el Alberto hace esta bajada de información hablando del tabano de Sócrates de todo lo que implicaba esto de ir cuestionando de ir molestando el pensamiento más tradicional y llevarlo a un espacio distinto y acá es una cuestión que es agotadora que hoy día lo vemos muy seguido en el tema de la fake news diciendo oye no pero es que no se tiene que politizar acá hay problemas reales pero cuáles son los problemas reales los problemas reales son políticos y lo mejor de todo es que termina esa frase justamente con el Piñera lo sabe porque justamente fue una de las estrategias que se utilizó desde su gobierno para poder bajarle el perfil al tema de la Araucanía al tema de la migración o sea todo solió del espectro y el Alberto lo toca muy bien es una de las partes donde quizás es más agudo dentro de estos espacios como decíamos de sorna o de burla o de incluso decir oye mira pobrecito porque a Piñera lo dejas bien mal parado o sea creo que más mucho mal pero lo hace pero lo hace a través de recursos retóricos y lo hace con una contundencia el Alberto acá lo único pornográfico del texto es el título que dice Piñera porno pero en el fondo él lo que hace es que va soleyando contando una cosa mira por ejemplo dentro de eso otro elemento dice pero los expertos asociados al modelo y o al presidente prefieren decir no es imposible complementan y por tanto la gente que dice que es feliz está hablando del malestar mayoritariamente está diciendo que la sociedad carece de malestar terminarán diciendo y esto para mí es fundamental está ahí tirado que podría ser un tuit una reflexión lineal sin considerar la escala de los hechos observados sin conceptos orientativos no es una reflexión es algo parecido a un vómito y que tiene que ver con este o sea le sacaron mira la derecha históricamente hasta el año 80 que surgen estos Chicago Boys cierto y que nace esta nueva derecha porque hay que decir que Piñera responde es parte de una de un grupo cierto donde aparece la Beli Maté que no es la gente de fortuna no son los oligarcas ahí el profe lo entiende mejor cierto incluso en un momento menciona el Chile Hacendal cierto esta cosa de esta gran de fortuna la derecha estaba dominada por la gente vinculada a la propiedad de la tierra esa era la gran derecha era el presidente de la república te fijas y todo pero en los 80 surgen los Chicago Boys y surgen estas nuevas fortunas que tienen que ver más bien con la especulación del dinero cierto entonces surgen los Delano los Piñera los Luxits que no es gente de gran fortuna y lo que hacen es irse más al centro moderar ciertos discursos pero estos tipos además lo que hacen es que para sostener esto o sea toda la vida la derecha oligárquica había sostenido su poder a través de ser invisible esta invisibilidad del poder entonces habían hasta escritores grandes escritores eran tipos de la oligarquía y sostenían esto pero esta derecha y yo pienso que Piñera culmina este ciclo de estos cuando tenía Luxits tweetando todo el día o sea Luxits también es otro gran pornógrafo ¿cachai? o sea porque no está esta alusión había cierta cautela en mostrar la fortuna estaban detrás de la clase política no aparecían financiándola de modo como fue este caso del SQM donde los gallos desde la política obsceno o sea no había ni un cuidado ¿cómo yo te voy a pagar plata y me voy a tener que dar una boleta? o sea pero por favor o sea broma y todo eso lo destruye y yo siento que Piñera es el es la representación de esta derecha que trató de ser progresista y que terminó siendo fascista yo creo que es el gran mérito serio pero sí como el símbolo de como el reflejo digamos de una elite tecnopolítica que aparece en los 70 a partir digamos y la propia historia de Piñera es el ascenso de esa elite digamos de la historia del Banco de Talca que después digamos que invierte en política pero sigue manteniendo los negocios y ocupa digamos ambos elementos y los mezcla y se beneficia de ambos que negocia la reforma tributaria en los 90 que le permite sobre crear el tema de las empresas zombies donde ahí agarran todo entonces esta elite tecnopolítica que solo considera que se debe avanzar en una especie como de modelo que que guarda todos los elementos de obscenidad que hoy vemos digamos no sé la concentración de rico la concentración más alta de ricos de la revista Forbes el pit per cápita que tiene Antofagasta que es igual que el de Londres sí 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 entonces todos esos elementos obscenos aparecen con con esta con esta elite y Piñera es el reflejo de todo aquello ahora habría que pensar y yo no tengo elementos de juicio pero habría que pensar que en el momento que ya ya todo esto es pornografía de un modo brutal es que ahí este malestar que estaba ahí socavado silencioso surge la ola porque en el libro del Big Bang que también lo hicimos en esta república había aparecido había incluso un discurso que ya era pornográfico o sea los ministros de estado de estado con sueldos de ministros de estado cuya labor estaba remunerada por el estado eran capaces de decir bueno así hay cola la gente hace hace vía social la gente o sea ya era era un nivel de pornografía o sea porque porque la política siempre había llevado de la mano en todos los tratados por eso yo leía ese texto donde el Alberto decía que ya habían habían renunciado a cualquier marco teórico o sea la política desde siempre tenía esto esto de arbitrario de oculto Michel Foucault que fue el que más estudió el poder habla de de que siempre el poder tiene que ser oculto o sea bueno y ahí en eso quien sí manejaba estas cosas con maestría era Jaime Guzmán por supuesto cierto y en un momento le ahí le da le da su momento al Alberto en el texto desde su muerte Jaime Guzmán se ha revolcado en su tumba muchas veces y en varias ocasiones el culpable es Piñera porque este señor considera que la política importa menos que el dinero o sea la muerte de la política o sea se dejó y la política de pronto se empezó a entender como esta transparencia cierto se armó un consejo de la transparencia incluso sí porque tiene sentido él señala digamos que la política hoy es puro contexto pero es nula en tanto época es digamos de un presentismo radical desde el puro presente Piñera y claro y claro y hace el contraste como reflejo digamos de esto de el enclave tecnocrática Piñera enclave de show o enclave digamos de espectáculo Pamela Giles y hoy sí le da le da a Pamela Giles no le da para capítulo sí yo pensé en algún momento que podía ver le da le da a Pamela Giles ahí con ganas le tiras varias veces su y en clave digamos de deseo sexual Carol Dance porque sí él tiene un capítulo dentro del texto es que seguramente por esta cosa que está vinculado como a lo como a lo sexual además es particular porque Carol Dance yo no ignoro porque hubo un momento en que gritamos no sé diez mil personas te acordás Bernardo bajando por la que chupa lo Carol Dance es verborizado o sea eso se mezclaba con no sé con gritos políticos y al menos estábamos todos chupa lo Carol Dance bueno mira voy con mi tema el capítulo cuatro se llama ¿qué hubiera escrito Neruda? aparte así Ricardo Arjona es el pornógrafo de Neruda amo además sabiendo como no voy a no lo decir nunca más el Alberto porque una señora me criticó el exceso de confianza mío es uno de los autores preferidos de nuestro querido amigo Alberto Mayor voy a ir con para ti dedicado Sebastián ¿Cómo duele? de Ricardo Arjona te conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito instale la osa mayor en tu diadema y tú seguías ahí como si nada endulcé el agua del mar para tu ser que alquila un cuarto menguante de la luna y como buen perdedor busqué en la cama las cosas que el amor no resolvía y como duele y como duele que estés tan lejos durmiendo aquí en la misma cama como duele tanta distancia aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros y duele quererte tanto fingir que todo está perfecto mientras duele gastar la vida tratando de localizar lo que así tiempo se perdió acabé con los jardines por tus flores inventé la alquimia contra la utopía y he llegado a confundir con la ternura la lástima con que a veces me miras qué triste es asumir el sufrimiento patético es creer que una mentira convoque a los duentes del milagro que te hagan despertar enamorada como duele que estés tan lejos durmiendo aquí en la misma cama como duele tanta distancia aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros y duele quererte tanto fingir que todo está perfecto mientras duele gastar la vida tratando de localizar lo que así tiempo se perdió porque nos duele tanta distancia fingir que todo está perfecto mientras sientes que te duele gastar la vida durmiendo aquí en la misma cama Radio Sol está presentando la república de las letras Juan Pablo II era un genio político se había puesto el nombre del papa que aparentemente asesinaron sus propios aliados como Atila quien incorporó en su nombre el de su hermano luego de matarlo una mujer embarazada vio a Juan Pablo II pasar en el papamóvil era Nancy Venegas enferborizada lloró y abrazó su vientre en el momento su bebé se movió estimulado ya tenía los nueve meses y el alumbramiento se avecinaba pocos días después nació su hijo no tuvo dudas a la hora de bautizarlo con el nombre de quien la había emocionado días atrás con el nombre real no religioso del mensajero de la vida del peregrino de la paz el niño se llamó Carol si era necesario determinar la potencia del mensaje religioso y purificador del hijo para el segundo nombre los padres decidieron que portara el nombre más impresionante de la historia Jesús el creador del estirpe de la cual el papa se sentía representante Carol Jesús Lucero Venegas veía por primera vez el mundo ese 17 de abril de 1987 en medio de un chile agitado que tomaba forma entre cometas Halley plebiscitos vírgenes avistadas frentes patrióticos ceneís y militares disfrazados de civil para hacer olvidar un puño de hierro ya en su nombre Carol representaba las contradicciones o quizás las continuidades su apellido lucero en latín se dice lucifer el ángel caído el brillante inteligente ente celestial cuyos atributos lo llevaron a caer duramente para hacerse llevado llenado de violencia por la amplitud de su comercio la dialéctica de Carol Dance es compleja el nombre Boitila una de las mayores combinaciones del bien y el mal que se conocen un líder indiscutible de la derecha global quizás el más carismático y nombre clave de la triada Thatcher Reagan Boitila por otro lado el nombre de Jesús el gran revolucionario igualitarista de la historia el primer gran líder con un discurso que cruzaba las fronteras el hombre que convirtió los ritos en ética para vida en reformador social adelantado a su tiempo pero Carol Dance tenía más el nombre de Lucifer el ambicioso álgel que destruyó su propia potencia para impugnar a Dios mismo Carol Lucero traía a Eros en su cuerpo pero también traía a Tánatos la combinación era explosiva oye y ahí está el mayor tono verático este es un gustito yo siento que este es un gustito del alberto es un despliegue literario mira, escucha la calle decía chúpalo Carol Dance y normalmente lo acompaña otro texto Carol Dance degenerado esta acusación era más sencilla más resentida más doliente chúpalo era el modo mayor degenerado el modo menor pero siempre Carol sentenciaba por un tribunal invisible como culpable él no se había coludido no había subido el metro no había construido la educación privada pero era el culpable Carol pisaba las calles nuevamente de lo que era Santiago ensangrentado y lo más chistoso más adelante dice Carol Dance valía su peso en degenerado lo contrario estable que carrera no ficción no, claro no, si está este capítulo está delicioso fue puro gusto chúpalo Carol Dance rezaban los muros uno tras otro era el tercer culpable de estallido que tenía él que ver con los 30 pesos y que tenía que ver con los 30 años nada es raro yo no entiendo por qué bueno ese fue el tiempo que que pasa esta esta cosa de la radio cuando bueno tuvo dos episodios como del sexo oral después de una chica que llegó hay un cumpleaños que él celebra digamos y saca como dos modelos desnudos y le sirve Sushi en un cumpleaños del privado y eso sale en fotos y después está digamos este sexo oral que recibe digamos en un episodio que además estaba tramitiéndose en Facebook Live en vivo digamos y después oye lo busqué en serio porque nunca lo vi yo no lo vi bueno o sea nada me puede importar menos que el Carol Dance o sea era más interesante yo me acuerdo cuando él surgió en Jingo poloreaba con la arenita correcto y la arenita era 40.000 veces más interesante que Carol Dance pero en ese tiempo Viñuel y compañía o sea todas estas cosas no sé bueno misoginia por medio la arenita quedó ahí debe estar por ahí de promotora y este cabrón quedó como en el estrellato entonces bueno hay una parte que lo explica dice la meritocracia era la ideología del modelo a quienes les acompañaba el éxito algo tendrían de bueno y a quienes no algo tendrían de malo pero surgió un monstruo Carol Lucero no tenía ninguna característica para entrar en el elite y lo lograba sin mérito alguno no tenía los méritos correctos pero tampoco los equivocados la meritocracia se caía a pedazos Carol era la contradicción normativa completa si podía caer lo entregó si lo tiene que ha entregado el elite si porque él estaba prácticamente en el elite empezó a tener pololas de estas que son más bien del sector ABC1 por ejemplo un pecado o sea seguramente una chica del cumbre lo que pasa es que ahí Alberto de una u otra forma lo que lo que deja entrever porque no lo afirma como claro él no lo deja como tal no es una afirmación ya sino que como que deja que una posibilidad de lo que ocurre en el caso Carol Dance tiene que ver con justamente con que él era una figura de la meritocracia pero de la meritocracia que no es bienvenida que no es bienvalida o sea que además que tiene que ver con claro que no responde al modelo de meritocracia meritocrata clásico claro y por lo tanto es la figura pública que está degenerada o que además va en contra de los valores de este que agarró todo se situó en un espacio y nosotros estamos acá en el otro lado o sea como se puso las antípodas en todo sentido y además con con todas las acciones que fue cometiendo evidentemente que ahora ciertamente no queda nunca claro por qué surge el nombre de de Carol Dance en algún momento en las marchas o en los gritos simplemente aparece en los rayados claro si fue como un momento era así como en este fervor estallidal que vivimos era así como que no sé como que todo el rato saltábamos entonces era entre que si no saltáis soy Paco y después el chupa los caras no me acuerdo me acuerdo 21 de octubre bajando por la calle y era así como chupa los caras ya el vendardo no está diciendo tiene una cita chicos bueno revisamos lo del Alberto no tomamos Coca-Cola y ya lo de la bochillona no lo puedo resolver no dijimos nunca el Alberto y no sé cuántas otras críticas más la gente bien misogena todos me criticaron ahí criticó el Jaime ya bueno ya bueno chicos dos segundos para las últimas consideraciones no no tengo últimas consideraciones en realidad quiero superar la portada todavía quiero ver si mi voz se acostumbra a ese nivel de portada pero no es un libro entretenido eso sí hay que leerlo con harta alivianda hay que leerlo con harta alivianda es un excelente regalo de navidad está a la venta en todas las redes en Antofagasta solamente está a la venta a través del club de lectura rebelde por supuesto por supuesto sino donde sí no invitarlos también a como le digo lo decía anteriormente hay un esfuerzo aquí por por acercar ciertos conceptos a hacerlos más amables por digamos no es el libro sociológico pesado ni dato duro sino que es un ensayo que es más más amable de leer y eso es evidente y logra digamos engancharte en un relato que es súper interesante que tiene elementos muy claro que tiene las capas pero por supuesto tiene mayor en términos de de cita de autor y hay ciertas cositas que uno le va encontrando como que como que de pronto le empieza a pegar combo pero es así como Bartés claro de Les de Rida así como ay lo encontré tan delicioso porque bueno le había hecho la pregunta y después se cortó que le iba a decir ya yo para mí se convirtió en uno de los libros preferidos debo decir que todavía el Big Bang sigue siendo mi pero yo creo que tengo una cosa como de corazón con el estallido porque me parece que cuando él genera lo vincula con el concepto con el concepto del potlatch me pensé que 100 años después van a recordar el estallido y lo van a vincular o sea esto como grandes conceptos pero sí este libro me parece que tiene esta hondura que como siempre el Alberto no lo dice de transparentar lo que nunca se transparenta que es el poder y la ilusión o sea el Alberto no está interesado en que mira que los caros primeras líneas no Alberto al corazón y eso me parece que en esto esto es como bien epítome del trabajo que él ha hecho oye queremos mandarle muchos besitos al club de lectura que este fin de semana tuvo su momento feliz 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 estuvimos junto a nuestra querida presidenta la única presidenta que reconocemos Elisa Loncón presidenta de la convención constituyente visitó la escuelita y bueno algunos almorzaron con ella otros y la escuelita rebelde con nuestros niñitos sus profesores maravillosos fueron los encargados de saludarla y homenajearla al enteatro municipal no queremos más no podemos morir ya eso algo más ahí estuvieron ustedes oye faltó comida en el almuerzo que hicimos en la bonilla y esta república así como nos escuchan con mi voz chillona cocinamos compramos y servimos de pronto miramos y estábamos los tres en la cocina constituyente típico el Bernardo le sirvió a la presidenta con total estilo y el propio cocino por supuesto ya eso al club de lectura rebelde lo queremos con el almita si quieren comprar el libro a través de las redes de facebook facebook instagram y twitter de el club de lectura rebelde y con entrega a domicilio y un porcentaje va de apoyo a la escuelita rebelde esta ha sido la república de las letras muy buenas noches buenas noches también resomag comprometidos con su salud la más moderna tecnología y el mejor equipo humano para su mayor comodidad ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl donde podrá visualizar sus exámenes informes de resonancia escáner ecotomografías radiografías y mamografías para más información visítenos en nuestras sucursales call center 55 2 46 46 46 o ingrese a www.resomag.cl resomag centro de imágenes avanzadas fue la república de las letras hasta la próxima semana cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites a preparar las maletas conducen Marce Mercado Francisca Navarro Bernardo Cienfuegos y Cristian Campos Marín M M M M M M M M Gracias por ver el video